Hola, bienvenidos a otro video de nuestra serie de videos de tu canal ProfesorJD. Hoy quiero hablar de las propiedades de los límites. Y comenzar a hablar de las propiedades de los límites. Estas propiedades me van a permitir evaluar un límite. Como primera propiedad voy a hablar del límite de una constante. Y el límite cuando X tiende a una constante K es la misma K. Como segundo quiero hablar del límite cuando X tiende a de la función identidad. Es el mismo valor A. Como tercero el límite cuando X tiende a de una suma de funciones F de X más G de X. Eso es el límite cuando X tiende a de F de X más el límite cuando X tiende a de G de X. Y esto lo que quiere decir es, el límite de una suma es la suma de los límites. El límite de una suma es la suma de los límites. Como siguiente quiero hablar del límite cuando X tiende al valor de A de un cociente de funciones. Y el límite de un cociente es el cociente de los límites. Es decir, es el límite cuando X tiende a de F de X sobre, ponerle la igualdad por acá, sobre el límite cuando X tiende a de G de X. Ok, otra propiedad es el límite cuando X tiende a de una constante K elevada a una función F de X. Eso es lo mismo que la constante por el límite cuando X tiende a de F de Y. Ok, bueno, también abreviando un poco de funciones ya conocidas para nosotros, el límite cuando X tiende a de la función lineal MX más B. de la función lineal MX más B es igual al límite cuando, perdón, es igual a MX más B. Entonces aquí sería, es igual a M A más B. Muy bien, también hablemos de el límite cuando X tiende a del logaritmo, vamos a hablar del logaritmo en base B, de una función F de X. Esto es lo mismo que el logaritmo en base B del límite cuando X tiende a de dicha función. Estas propiedades a mí lo que me permiten es evaluar el límite. Así, por ejemplo, si yo tengo algunos límites sencillos, voy a poner por acá un ejemplo. El límite cuando X tiende al valor de 3 de 2X más 1. ¿Qué es lo que me permite a mí esta propiedad? Esta propiedad me permite a mí evaluar el límite, evaluar. Todas estas propiedades me permiten evaluar el límite. Así, por ejemplo, es de la forma MX más B, sería 2 por 3 más 1. 2 por 3, 6 más 1, 7. Si yo tengo entonces otro límite, vamos a ver otro límite. El límite cuando X tiende a 4 de 3 elevado a la 2X más 1 o a la 2X o a la X menos 6. A la X menos 6. Entonces, ¿qué me permite a mí las propiedades de los límites? El límite de una potencia es la potencia del límite, 3. Y donde está X, yo evalúo por el valor de 4 menos 6. 4 menos 6 es 2, negativo. Así que me queda 3 a la menos 2. Y 3 a la menos 2 es 1 sobre 9. Estas propiedades de límite, cada una de ellas. El límite de una constante es la constante del límite. El límite de una constante es la constante. El límite de la función identidad es la misma función identidad. El límite de una suma es la suma de los límites. El límite de un cociente es el cociente de los límites. El límite de una potencia es la potencia del límite. El límite de la función lineal es sustituir en la variable X el valor de tendencia. el límite del logaritmo es el logaritmo del límite y así también está el límite de una raíz en la raíz del límite entonces todas estas propiedades las miro que me permiten es evaluar bien si te gustó el video dale me gusta y suscríbete al canal de tu profesor JD